... Un tapía inicial, comienzo, toda esa adrenalina que se vive, creo que hoy se empieza a disfrutar. Sí, sí, todo llega a la vida, hay que tener paciencia nomás, hay que tener cuatro años de paciencia. Bueno, contentos, arrancando, mucha adrenalina, ya está. Lo que no arreglamos hasta acá no lo vamos a arreglar. La gracia de esto es trabajar previamente, trabajar durante todo el tiempo que lo hicimos, y prever problemas, prepararse, solucionar cosas, y ahora ya, de alguna manera, no lo digo en sentido frívolo, pero hay que disfrutar, hay que disfrutar, porque si uno no disfruta no tiene sentido esto, hay que disfrutar, compartir experiencias con la gente, como dije recién en salud inicial, aprender, todos de todos, los extranjeros de nosotros, nosotros de ellos, la diversidad de países es extraordinaria, desde Uruguay a Tailandia, pasando por Sudáfrica, Colombia, Belice, Guatemala, Australia creo que lo dije, Estados Unidos, muchos países de todo el planeta, y eso es lo más entretenido de esto y lo más lindo, que podamos aprender, y como dije hace un rato, también sembrar para cosechar, porque en definitiva eso es lo que sabemos hacer, la gente de campo, contentos, contentos de que podamos empezar ya la gira mañana tempranito. Martín, dijiste unos datos, yo estaba justo parado junto a gente de Uruguay, se impresionaron, vamos a contarles esos kilómetros, cabezas y cosas. Vamos a hacer de gira 3.000 kilómetros, los que vinimos de Buenos Aires en auto un poco más, yo personalmente voy a hacer 5.200, porque tengo que ir y volver, yo ya tengo 1.000 en el lomo, y todavía no empezamos, pero contento, vamos a hacer 3.000 kilómetros, vamos a visitar 4 provincias, 6 campos, 170.000 hectáreas, 170.000 hectáreas, y 80.000 cabezas de ganado. Eso es lo que vamos a compartir, es lo que decimos la experiencia argentina, la ganadería extensiva, en ambientes naturales, rodeos de miles de vacas, para después terminar en corrientes a ver la elite, a ver el producto, selección de todos esos rodeos de vacas que vimos, ahí vamos a ver los grandes campeones, machos, hembras, terneros, una exposición de 700 reproductores, un número nunca alcanzado por la Brangus, donde vamos a ver algo que creo que nos va a dejar a todos sorprendidos por la calidad. Martín, la última pregunta es, la gente va a dar una vuelta, y todos los que nos van a estar viendo desde el mundo, siguiéndonos a través de estos informes, la gente va a dar una vuelta por el norte del país, pero el Brangus está ocupando mucho más que ese norte también, ¿no es cierto? El Brangus ocupa ese norte, ocupa toda la región, y el Brangus está ocupando un buen lugar en la Pampa Húmeda, el cambio climático ya no es pura teoría, ya es realidad, los tremendos calores que lamentablemente han azotado este verano y ya el anterior, y que vinieron para quedarse, son una invitación al Brangus en Pampa Húmeda, mortalidad en los fíldos, mortalidad embrionaria en las preñeses, es una invitación clara que el Brangus ponga un pie firme en Pampa Húmeda, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos, porque el calor que tuvimos este verano fue realmente importante, la combinación de calor y humedad produce daños tremendos, y bueno, allí estamos trabajando y ya sentimos una demanda del sur, sobre todo de hembras, que no sentíamos unos años atrás. Muchísimas gracias, comenzamos entonces. Gracias a Canal Ganadero por acompañarnos, por la fabulosa serie que vamos a ver a partir de mañana, que no puedo decir que cadena internacional la va a comprar, porque me van a cobrar la publicidad. Pero estamos en eso. Estamos negociando. Bueno, gracias y nos seguimos viendo toda la semana. Gracias.